Estamos también con el candidato a Lima, la Municipalidad de Lima, el señor Luis Felico. ¿Cómo está? Buen día. Muy buenos días, Felipa. Muy contento de estar nuevamente aquí. Y esta vez acompañado por Juan Otazú, candidato para San Juan de Lurigancho, y con el presidente fundador de Alianza para el Progreso, así se llama en nuestro partido, la A, que ya se está conociendo en todo Lima, con César Acuña Peralta, que yo espero que por el bien de nuestro país sea el próximo presidente de la República. Bien, también estamos con el señor Juan Otazú. Bueno, y como dice, el día de ayer ha tenido la bonanza, ¿eh? Así es, le damos la invitación. Aquí Alianza para el Progreso sigue cada día avanzando en nuestro distrito, como los 40 distritos de acá de Lima. Yo agradezco y acá, el ingeniero César Acuña, por presentarme esa confianza. Es un hombre que es muy inteligente, y yo lo he nominado para acoger acá a las personas de Diablos, para este proyecto. Y acá a Luis Ibérico, también lo felicito, y le agradezco que está la confianza en que Diabla, y sobre todo, los amigos que están escuchando esta radio, desde mi zona, ya venimos acá por varias oportunidades, trabajando con las bases, y día a día nos dudamos sobre... La Alianza de la Biblia está afianzando más en San Juan Origancho. Bien, estamos conversando con el ingeniero César Acuña Peralta, de Alianza para el Progreso, un hombre que, como lo vuelvo a recalcar, ha subido a la punta del edificio con las escaleras y no por el ascensor. Eso es un buen punto, ingeniero, porque hoy en día uno tiene que aprender el recorrido para luego a ver cómo desciende uno, cómo desciende, y de la manera más formal. También está con nosotros Luis Ibérico y Juan Otazú, quienes están pues bajo las siglas de Alianza para el Progreso, una A por el azul con un borde rojo. Ingeniero Acuña, ¿me viene? Alianza de la Biblia es un símbolo que simboliza a mí. Es la A de amor, no lo vemos. Es la A de amor en el 28 y en el 28, pero es la A de amistad. Creo que cuando nosotros hagamos las cosas con amor, creo que sale mejor. O sea, no solamente es el corazón, no solamente es la cabeza, es el corazón. Y creo que para cambiar de este país, tenemos que utilizarle el corazón para hacer solidaridad y la cabeza para dar mejores medidas. Después de todo, que quien gobierna el país debe ser un gran gerente. Y tienen que saber que el gran gerente tiene que saber que lo mejor que tenemos es el recurso humano. O sea, significa que este partido tiene que pensar en esos 28 millones de peruanos que tienen el derecho de ser felices, que tienen el derecho de ser bienestar. Y no solamente, de repente, nosotros estamos con este... ¿Por qué es que somos un camino de eso? Tenemos un partido humanista, un partido democrático y un partido desesperista. ¿Por qué humanista? Porque nuestra prioridad va a ser el ser humano. Más educación, más salud, más alimentación. Aspirar la felicidad. Yo sé que no hay recetas para ser felices, pero hay que dar herramientas para que el día a día el peruano sea feliz, el peruano goce. Entonces, nos hemos dicho que se sienta feliz vivir en el Perú, que se sienta feliz vivir en el peruano goce, que se sienta feliz ser guimeno, ser tutuiano, ser peruano. O sea, que se está perdiendo. Entonces, yo sé que es difícil, ¿ah? Y puede decir que el gobierno está loco y no va a... Pero hay que intentarlo. Alguien tiene que intentar trabajar por el bienestar. Alguien tiene que intentar trabajar por la seguridad ciudadana. Alguien tiene que intentar lograr el gran cambio del peruano. Y también tiene que intentar ubicarse cada uno en sus posiciones. O sea, que los zapatos estén contratados para una cosa, hazla bien, porque si no lo van a decir... Todos los alcaldes de APP tienen tres palabras. Honestidad, transparencia y trabajo. Honestidad, transparencia y trabajo. Y no queremos un alcalde trabajador de eso en eso. Y no queremos un alcalde que no apego transparencia. Nosotros tenemos que actuar diferente a los demás alcaldes, diferente a los demás institucionales, diferentes a los demás gobernantes. El Perú está cansado de tanta corrupción, de tanto corrupto. Y creo que de repente eso va a ser otra bandera de trabajo. Mejor dicho, de repente sea el mensaje nacional. No de un compromiso que queremos, que nos comprometemos, no ofrecemos lo que la gente no hace mucho. Compromiso de trabajar con mucha transparencia y mucha necesidad. Bien, hemos estado conversando. Le damos las gracias al ingeniero Acuña Peralta. Quiero recalcar mi agradecimiento y decirles a los amigos de San Juan que yo me siento orgulloso de haber traído acá a la Universidad de San Juan. Nosotros seguimos agradecidos. Y creo que nosotros he cumplido más que el gobierno. El gobierno, cuando estaba en el Congreso, decía la Universidad de San Juan, ¿dónde está? Entonces, imagínense. Entonces viene a casa de Acuña, instala una universidad y quiero que sepan que la Universidad de Vallejo está a disposición de los jóvenes que quieren jugar en la vida.